Señor ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Pues muy contentos por las noticias que recibimos ayer, ministro. Nos contó su directora de ProColombia, desde Tokio, Japón, pues muy buenas noticias, pero una que es espectacular es que Colombia se integra a la fiesta LGTBI más grande del mundo como país invitado por primera vez en la historia. Es una fiesta de dos millones de visitantes a Madrid y Colombia va a brillar muchísimo. Así de que, ministro, quería felicitarlo por esa noticia. Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que en efecto todas las oportunidades de aprovechar estos espacios para promocionar la actividad económica de Colombia, las operaciones de Colombia y la presencia comercial en el resto del mundo son oportunidades que le aportan a la industria nacional y en ese sentido, pues claro que nos complace muchísimo. Y ojalá que la apuesta de turismo siga creciendo. La oferta es muy atractiva de Colombia, pues con las dificultades que tenemos los turistas, tenemos que consentirlos y tenerlos muy bienvenidos porque cada turista deja una platica y activa la caja registradora. Donde sí creo que tenemos un lío, ministro, y yo no sé si usted ya lo ha estudiado, es con el tema de Israel. Ni me ha faltado a que el señor presidente pues tiene una opinión como la tienen la mayoría de los países del mundo de lo que está pasando con el territorio palestino. Y eso ha llevado, en el caso de Colombia, a romper relaciones, a unirse a una demanda internacional. En fin, eso hace parte del manejo de la política exterior del señor presidente de la república. Pero por el camino se le metió la arandela comercial, que muchos piensan nada tiene que ver. Una cosa es el rompimiento por la política internacional de Israel y otra cosa son los negocios. Ministro, usted ha mirado el contrato con el tema del carbón y qué implicaciones podría tener precisamente por un problemita de hace rato que tiene Colombia, de hace años, la seguridad jurídica. ¿Eso no nos va a hacer daño? Bueno, Julio, no, no, por supuesto que mucho más que haberlo mirado, ¿no? Ese es uno de los temas que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pues es una de nuestras prioridades en términos de darle un manejo que refleje la política exterior que el gobierno maneja en términos de una oposición completa al genocidio y que es una política que pues en la medida en que se refleje no solo en pronunciamientos sino en medidas como estas, medidas que otros países llevan toda la vida aplicando, incluido Israel. Si este tema de las sanciones comerciales, pues yo creo que todos sabemos que Estados Unidos con frecuencia se lo ha aplicado a países latinoamericanos cuando hay desacuerdos en temas de política exterior, el gobierno anterior busca aplicárselas a Corea del Norte, o sea, yo creo que es una herramienta de política exterior mundialmente utilizada y creo que pues nuestra tarea desde el Ministerio es asegurarnos de que el empleo de esta herramienta respete esas situaciones jurídicas consolidadas que ya tienen los productores nacionales y pues con ese objetivo la medida se publicó para comentarios de todos los involucrados. Hemos estado recibiendo esos comentarios y pues la versión final del decreto incorporará pues todo lo que sea razonable para garantizar la seguridad jurídica sin que se pierda la fuerza de la medida. Ministro, y usted acaba de mencionar algo que es fundamental y la Contraloría también lo ha dicho, que si bien pues esto no aplica para los negocios que ya están consolidados, esta prohibición de las exportaciones de carbón a Israel, pues pese a eso el ente de control dice que sí se causaría una inseguridad jurídica que además se desincentiva la inversión extranjera, pero no solo eso, usted acaba de mencionar también el empleo, dice que se perderían muchísimos empleos y más de 650 millones de dólares en regalías. No es momento también para pensar en tantos empleos que se perderían en este momento donde las finanzas del país y la situación no está muy bien, en vez de pensar quizá en que a Israel esto no le va a impactar mucho. Bueno, en primer lugar quiero hacer la claridad que yo no he mencionado nada con respecto a los efectos sobre el empleo, creo que esas cifras son pues un poco alarmistas, me parece que en un mercado como el del carbón, que es un mercado mundial muy grande, lo que vamos a ver en dado caso que esta medida pues tome digamos un tiempo largo, pues lo que deberíamos ver es una digamos reubicación de estas exportaciones de carbón, pues un mercado mundial donde venderlo no va a hacer falta, eso sin desconocer que hacer esas transiciones pues no es automático y estamos dispuestos a darle apoyo a la industria ubicando este producto, pero pues estos efectos sobre el empleo no van a ser así dramáticos, me parece una estimación un poco exagerada, y por otro lado esto no es un porcentaje grande de las exportaciones de carbón de Colombia. Colombia, con respecto a la seguridad jurídica, me parece que hay que circunscribir esto a lo que se trata, esto no es una medida caprichosa, esto es una medida contra, en este caso contra el gobierno, contra el gobierno de Netanyahu que está cometiendo lo que el gobierno nacional considera pues son actividades de genocidio, entonces yo creo que los digamos de industria nacional puede tener la certeza jurídica de que pues con sus relaciones comerciales con países, con gobiernos que no estén incurriendo en actividades de genocidio, nunca van a tener problema. Señor ministro, me quedo en el tema jurídico, esta medida no nos llevaría a incumplir con el tratado de libre comercio que se firmó con Israel, que es un tratado internacional. Hay toda una serie de tratados y de convenciones internacionales cuyo incumplimiento se tiene en cuenta en esta medida, incluyendo las convenciones internacionales otra vez contra el delito del genocidio, como se detalla en la exposición de motivos en los considerandos del decreto, incluso ese tratado con Israel prevé situaciones en las cuales se tomen medidas de este tipo que además están previstas en el mismo plan de desarrollo, o sea, creo que el sustento jurídico que todos pueden consultar es sólido y robusto y también por eso está en este momento abierto para comentarios que se responderán al momento ya de la firma definitiva del decreto. Ministro, ese espacio que dejará eventualmente Colombia, obviamente lo arrebatarán otros países que también le exportan carbón a Israel. Usted nos menciona eventuales soportes a la industria nacional, específicamente, cuéntenos, ¿hacia dónde se redireccionaría eso que no le enviaría a Colombia a Israel? ¿Cuál sería ese mercado con el que se supliría ese faltante? Pues realmente esto es un mercado mundial muy grande, yo creo que nuestros principales socios comerciales con esto muy posiblemente pueden absorber esa demanda empezando por Estados Unidos y de ahí para abajo, y de nuevo hay que tener en cuenta que estas son unas medidas que aplicarían hasta que haya un cese el fuego, hasta que cese pues esta amenaza de genocidio, entonces tampoco es que estemos hablando de una, esperamos, ¿no? Que no estemos hablando de una cosa de muy largo plazo. Ministro, le quiero cambiar de tema porque fue aprobado en primer debate la reforma laboral con unos cambios que ha rechazado el comercio, el gremio de los comerciantes dice que eso va a ser una catástrofe económica para ellos por el tema de ampliar el recargo dominical, los recargos festivos, también el tema del contrato de aprendizaje. ¿Usted sugiere cambios para el segundo debate de este proyecto de reforma laboral teniendo en cuenta lo que han dicho los comerciantes o usted está de acuerdo con que siga el curso así como está este proyecto? Bueno, me parece que las opiniones de los comerciantes y sus insumos al respecto son muy valiosos, queremos apoyar esa actividad económica que es tan importante para, en este momento, el despegue económico del país. Me parece que aquí estamos, aquí lo que está proponiendo el gobierno es razonable en términos de protección de derechos laborales. Por ejemplo, tener una jornada laboral de, una semana laboral de máximo 42 horas. O sea, si nos vamos a lo que, o sea, comparémonos con países con países que tienen una reputación, pues, por tener una, un mercado laboral sumamente flexible. Sí, veamos Estados Unidos, tiene una semana laboral de 40 horas, aquí estamos diciendo máximo 42, o sea, no, no creo que nos estemos yendo a algo extremo. Recargos por horas trabajadas por encima de esas horas laborales también existen en Estados Unidos, solo por poner un ejemplo de comparación. Entonces, creo que aquí no se está proponiendo nada, nada arbitrario, nada que no tenga referente en otros países y, pues, de hecho, se está, se está buscando regresar a unas protecciones laborales con las que contaban los trabajadores colombianos. Ya hace unos años, la promesa al momento de quitarlas era que con eso íbamos a acabar o a reducir dramáticamente la informalidad. Hemos visto que los trabajadores colombianos se quedaron sin el pan y sin el queso. Entonces, yo no creo que realmente la gran causa de la informalidad haya estado detrás de esas medidas de protección laboral, creo que son razonables, y el gobierno va a buscar apoyar a los comerciantes a través de otras medidas de fomento empresarial. Desde el ministerio estamos buscando fortalecer muchísimo el tema, por ejemplo, de líneas de crédito para emprendimiento, que eso sí es una cosa a la cual les hace falta el acceso a no solo los comerciantes, sino a todos los emprendedores. Uno puede tener una muy buena idea, pero si no tiene el capital, se queda solo con la idea. Fortalecer ese crédito blando para el emprendimiento, para promover la actividad económica y otras medidas de ese tipo de capacitación, etc., son cosas que probablemente van a contribuir mucho más a la fortalecimiento de la actividad económica que por restringir los derechos de los trabajadores. Señor ministro, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Y precisamente sobre el tema de Israel, hay un pronunciamiento de las Naciones Unidas que ha confirmado que Israel viola las leyes de la guerra en su campaña por la toma de Gaza. Ministro, feliz mañana. Igualmente. Muchas gracias. Un saludo a todos los días.